¡Gracias! Muy buenas tardes, estamos en la 35 Feria del Libro de Antropología y me toca presentarles a ustedes algo muy importante que es una visión crítica de la historia de la conquista de México, pero escrito por Eulalia Guzmán, rescatado por discípulos de Eulalia Guzmán, lectores de Eulalia Guzmán y nuestro invitado es don David Moreno, el editor de este libro, lo estaba yo geando hace un ratito, es un libro muy completo, hay una visión, el horizonte de los últimos años del México prehispánico totalmente amplio, con una perspectiva de la política, de la vida política de los últimos 100 años, cuando menos, de Tenochtitl, con una concepción diferente de lo que normalmente hemos escuchado, pero lo que más parece importante es que es un libro que no ha estado en la mesa de los especialistas para su discusión y la idea de traer a don David aquí es que nos platique por qué se edita este libro, quiénes participan, cómo rearma él nuevamente para esta edición, pláticas y notas de doña Eulalia Guzmán y que nos conte un poco el contenido. También le voy a pedir que hagamos un breve perfil, primero de él, profesor de la Facultad de Economía, ya jubilado, pero también sí puede darnos un perfil de doña Eulalia Guzmán, porque en general tenemos una visión parcial de ella, normalmente lo que nos queda es la de la polémica de los años 50 y 60, pero no todo lo anterior, el trabajo que hizo Eulalia Guzmán desde los años 20, cuando en los finales de los años 20 está en Europa, y es cuando trabaja y transcribe, hace la paleografía de las cartas de relación de Cortés, y se nos olvida que ella también es la descubridora de los petroglifos de Chalcatzingo. Estamos hablando de una mujer muy completa, muy inteligente, que en un momento dado, en una polémica académica que acaba convirtiéndose en una polémica ideológica, se le empieza a hacer a un lado, y yo soy de la opinión que también un tanto misóginamente, y con eso le estoy echando a usted un poco picándole la cresta para que nos hable sobre el libro y sobre ella. Ok. Primero, ¿quién eres tú, David? Bueno, primero, pues muy buenas tardes y muchas gracias por abrirme este espacio y por tener esta compañía tan gentil, inteligente. Bueno, este libro es un síntoma, es un síntoma muy importante de un fenómeno muy amplio, muy vasto, muy complejo y muy importante. El síntoma en sí mismo tiene una profunda importancia, sobre todo para el desarrollo de la ciencia en México. El Lula Guzmán fue ante todo una científica, una científica en el más profundo, en el más alto sentido de la palabra. En la feria vamos a presentar, además de este libro, otro, Octémoc Negado, del autor es Jorge Beraza, y él lo que hace es una crítica epistemológica de la polémica en torno al hallazgo de este escateopano, que se hizo en 1949, en 1951 se armó la gran polémica, y la esa polémica ha recorrido prácticamente el resto del siglo. Y bueno, y en esta argumentación de Beraza muestra el rigor científico de la maestra Guzmán. Él lo describe en su libro, pero este libro en particular es una muestra de ese rigor científico. Ven, como editor me preguntabas, yo cómo me encontré con este libro. Nosotros publicamos hace unos años, cuatro o cinco años, un pequeño librito del maestro Enrique Semo, muy querido maestro para nosotros, acerca de la conquista. Es una especie de resumen de una gran obra en dos tomos que él publicó en el siglo XXI, pero con nosotros hizo una versión muy resumida de divulgación. Entonces, a raíz de la edición del trabajo editorial para ese libro, pues tuvimos que meternos a indagar sobre el asunto. Mi especialidad no es la historia. Yo fui profesor de la Facultad de Economía, pero como editor pues tengo que revisar si las notas son correctas, si las fuentes son correctas, si está todo en orden. Y me voy enterando sobre todo de que hay grandes polémicas en torno a la conquista primero. Y luego resulta que en estas polémicas lo que hay es una parte de este gran fenómeno del cual es síntoma toda la gesta de Ulela Guzmán, tanto su obra científica como su trayectoria política, profesional, es que ocurre un fenómeno con la historiografía en torno a la conquista. Es una historiografía que está enclavada, que está fijada, que está encerrada en torno a una sola fuente, que es Hernán Cortés. Las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V han sido, de hecho, la única fuente que simplemente ha sido repetida desde aquel entonces, son tres siglos, cuatro siglos, en que se viene repitiendo a Hernán Cortés. Hace, en 2014, la doctora María Alba Pastor, que también va a aparecer en este libro, escribió un artículo, Hernán Cortés y sus fieles repetidores. Ella documenta ampliamente cómo es que toda la historiografía se ha restringido, se ha cerrado en repetir a Hernán Cortés. Y bueno, pues mira, si Hernán Cortés es prácticamente la fuente única de la historiografía de la conquista, si fuera buena, pues no habría problema. Lo que pasa es que es una fuente muy mala, pero muy, de veras, de veras, muy mala. Esto lo argumenta, lo demuestra exhaustivamente Eluela Guzmán en una obra monumental. Ella, como bien decías, Eluela Guzmán, ya hablaste un poco de su trayectoria, fue una mujer muy importante, fue una celebridad en su tiempo, tuvo un prestigio insuperable en los ámbitos académicos, científicos, era pedagoga, fue su trayectoria política, fue impecable, y llega a la historia, a la historiografía, a la filosofía, a la arqueología. Y ya ella es en 1936, en el gobierno de Cárdenas, ella es comisionada para que recorra Europa y se dedica a recopilar documentos sobre la historia antigua de México. Ella entonces llevó a cabo la recopilación del acervo documental más grande que existe. Hasta la fecha no se ha terminado de clasificar, de ordenar, todo lo que ella encontró. Ella hizo alguna pequeña publicación sobre alguna de las cosas que encontró, pero siguen ahí. Según ahí nos cuenta Felipe Ávila, que fue, ahorita les cuento de él, también un muy buen amigo, él habla de que hay 20.000 hojas que no se han investigado y se encuentran aquí en el museo, en el acervo de Eluela Guzmán. Bueno, ella se dedica a recopilar todas estas fuentes, entonces cuenta con el acervo documental más amplio que existe, más completo que el que se ha manejado nunca en toda la historiografía, que últimamente es una historiografía muy recurrida. Ha habido muchas cosas nuevas y aparentemente muy novedosas, cuestionadoras de la tradición anterior, pero en el fondo se mantiene el mismo vicio, sobre todo porque se oculta, se esconde o se ignora, se desconoce la aportación de Uleala Guzmán. El trabajo que ella concibió que era más importante hacer con esta labor que hizo, esta recopilación de fuentes exhaustiva, fue llevar a cabo una reconstrucción, una paleográfica de los manuscritos de las cartas de relación de Hernán Cortés y se dedica a revisar párrafo por párrafo, frase por frase y a desmontar toda la montaña de mentiras, tergiversaciones, difamaciones que fue construyendo Hernán Cortés para justificar lo que él hizo, que fue la serie de transgresiones, violaciones, no sólo, digamos, a las leyes humanas, sino a la legislación española de su época. Esto es ampliamente conocido, aunque poco tocado, en verdad. Y bueno, ella hace entonces, prepara una edición crítica de estas cartas de relación. Ella termina este trabajo, estuvo cuatro años recorriendo Europa, recopilando esas fuentes y luego dedica otros tres años o cuatro a elaborar esta crítica. Termina la obra y la quiere publicar. La lleva, ella la trabajaba para el INAH. El INAH le niega la publicación porque está atacando a Hernán Cortés. Ella va a la Secretaría de Educación Pública, lo mismo, al Fondo de Cultura Económica, lo mismo, a la UNAM, lo mismo, a Bellas Artes, lo mismo. En ningún lugar le quieren publicar su obra. Y es una obra fundamental, es la obra fundamental de toda la historiografía sobre el tema. Esa, no, la edición crítica de las cartas de relación. Déjame decirte algo, David, y para darle un poco de contexto también a quienes nos escuchan. Este trabajo que hace Eulalia Guzmán, hasta donde yo recuerdo, solamente dos personajes lo habían hecho antes del Paso y Troncoso, a finales de los años, a finales del siglo XIX, hasta que muere él en la década revolucionaria. Y después Silvio Zavala, que son los que recorren Europa para sacar de los archivos este tipo de documentación. Y también se tardan mucho tiempo, bueno, bueno, Paso y Troncoso, 20 años. Y efectivamente, la transcripción que hace Eulalia Guzmán de las cartas de relación, sabemos que era una transcripción impecable, pero no sabemos en qué consistió el trabajo crítico de ella. Lo que sí sabemos, y eso cualquiera de los que hemos leído, no solo las ediciones de las cartas de relación de Porruba, que son las que teníamos a la mano desde la escuela secundaria, sino incluso la edición crítica de la segunda carta que hizo Granados, en fin, los estudios que se han hecho posteriormente. Sabemos que hay un sesgo absolutamente político por parte de Hernán Cortés. Las primeras cartas de relación jamás mencionan que va a ser una conquista, y a partir de la segunda es claramente un conquistador que está justificando ante el rey. Entonces, por supuesto que es sesgado, y por supuesto que es una fuente que si la tomamos como si fuera un antropólogo, pues estamos metiendo la pata. No era un antropólogo, era un político. Y después un político inescrupuloso. El problema, David, y ahí te pico un poquito la cresta para que a ver si se llegan a sacar estas cartas, que las saques como editor, es que la conquista es un hecho fundamental en la historia del mundo, cambió la historia del mundo. Es otra cosa. El problema ha sido que a lo largo de muchos siglos, sobre todo primero los virreinales y luego los del XIX, acontecimientos infames, tuvieron una estatura heroica. Claro. Y desmontar esa estatura heroica fue muy difícil. Claro, claro. Y entonces a estos que hicieron las matazones en Cholula o en Templo Mayor, los habías convertido en héroes. Ya, ya. Y había que bajarlos del pedestal. Pero no escribieron. Claro. En cambio Cortés sí. A él lo bajaron del pedestal desde 1527-28. No se volvieron a publicar hasta el siglo XVIII. Sí. Y después las ediciones que han habido, pues tienen ediciones eruditas algunas, como esta de Granados. Pero una edición crítica yo no la conozco. Ok. Ese es el problema, que no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Bueno, actualmente ya se puede conocer. Ok. Ella hizo una primera, logró una primera edición de su obra en 1958. Fue una edición de autor, de muy pocos ejemplares, que actualmente es una rareza bibliográfica. Y luego no pudo volver a publicarse. Hasta 2019, el Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones de México hizo una edición. Solo en PDF. Está accesible gratuitamente. Y se encuentra disponible y ahí se puede descargar. Con Felipe Ávila. Con Felipe Ávila. Muy bien. Fue Felipe Ávila el que hizo esto. De veras, hay que agradecerle mucho a Felipe. Aquí hay un testimonio del propio Felipe. Sí, vi bien el índice que aparece. Ese libro, la edición crítica de las cartas de relación, te decía lo que hace es, digamos, una crítica negativa. ¿Qué dijo Cortés? ¿Qué dicen sus contemporáneos? ¿Qué dicen las otras fuentes? Y va contrastando, va contrastando y así va desmontando detalladamente, minuciosamente. Bueno, pero al mismo tiempo van saliendo a luz los hechos positivos. Tanto de qué había realmente ahí, cosa que jamás entendió Cortés, jamás entendieron los conquistadores. Pero qué es lo que había ahí, cómo estaba organizada la sociedad, cómo estaba construida la ciudad, cómo era la tecnología de la época, cómo eran las líneas de descendencia, cómo se llama esto, las genealogías, ¿no? Que fue, bueno, todo fue tema de discusión muy fuerte. Todo esto lo reconstruye ella y lo que aparece en este libro es esta parte positiva. No es tanto la visión negativa, sino los resultados en positivo de lo que sí había. Pero el sustento, la base documental de este libro es aquella obra. La edición actual del INERM, de la edición crítica de las cartas de relación, es un libro de mil páginas. Solamente la introducción, es un prólogo, es de 200 páginas. Ese prólogo hace la historia del libro, de cómo está hecho el libro, cómo se fue construyendo y cómo quedó armado y las necesidades que tuvo para poder publicarlo. Es una obra monumental, de veras monumental. Bien, como, pero esto, 2019. Este libro, este libro resultó de una serie de conferencias que ella da en 1960-61. Son pláticas que ella da en círculos de amigos que la invitan. Amigos, alumnos, gente cercana a ella. Era muy admirada en su tiempo. Una gente muy humana, políticamente muy sólida, muy afín, muy amable. Tenía muchos amigos. Ellos graban sus pláticas, las transcriben y las editan. Es un trabajo fenomenal el que ellos hicieron. Súper limpio, impecable. ¿Ese es el trabajo de edición que haces tú? El trabajo que ellos hicieron. ¿Qué ellos hicieron? Ellos sacan un texto. Ese texto logran que se publique en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 1989. Bueno, cuando yo me pongo a buscar datos, fuentes, bibliografía, acerca de la conquista por mi trabajo editorial, me topo con que existe este libro. Y se llama así, Una visión crítica de la historia de la conquista de México, Tenochtitlán. ¿Qué es del 2022? No, yo me topo con la edición del 89 de la UNAM. ¿Y esa es la que trabajas y publicas en el 22? Sí, el libro es inconcebible, el de 89. Yo lo consigo por internet, en librerías de viejo, me lo dan, lo veo, digo, esto es una maravilla. Me comunico con la UNAM, con la dirección de Antropológicas, les digo, yo quiero hacer una reedición de este libro. Me dicen, no, pues es muy difícil ahorita, y cómo lo hacemos. Ah, bueno, no, mira, es que me encuentro en la Gaceta de Radio UNAM, me encuentro hace tres años, Dice, en 1999, que están preparando una edición en PDF gratuita, 99, en la UNAM, en homenaje a Luela Guzmán de este libro, en 99. Si tú te habitas ahorita a la Gaceta de la UNAM y buscas, la noticia sigue ahí, no se ha hecho. Ok. 25 años después, sigue la promesa pendiente. Algo pasó, ¿no? Digo, bueno, aquí hay un fenómeno, aquí voy descubriendo el síntoma que estoy hablando, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esta mujer así? ¿Por qué un título así, publicado por la UNAM, no lo acaban de sacar? Y veo el libro, y la luz se va haciendo, digo, es que esto es magnífico. Y luego, mira, total, lo que voy encontrando es que el personaje de Luela Guzmán, es un personaje, pues mira, digamos que trágico, ¿no? Porque después de haber sido un personaje tan importante, tan reconocido, tan valorado, científicamente, académicamente, políticamente, pues cayó en el ostracismo, y cayó de la manera más ruin, ¿no? La tumbaron a base de campañas de difamación periodísticas. Ni siquiera, mira, no hubo debate, nunca hubo debate sobre la obra de Luela Guzmán. Lo que hubo fue, fue campañas de linchamiento, de difamación, jamás argumentadas, jamás sustentadas. Esto fue a raíz, primero, de que hace este cuestionamiento, esta crítica fundamental a las cartas de relación. Segundo, lo que fue decisivo, fue su descubrimiento de los hallazgos de Coltemo, de los restos de Coltemo, en Ixcateopa. Una discusión que hasta la fecha sigue abierta. No se ha cerrado, no se ha concluido. El libro de Beraza, del próximo viernes, nos va a explicar bien cómo estuvo esa historia, ¿no? Muy importante. Y bueno, el personaje, Eulálaga Guzmán, ha sido, es un blanco, es un objetivo de un movimiento, de ataque, de difamación. Y bueno, tú voy a decir una cita de Marx, del Capital. Él dice que las furias, las furias son estas deidades griegas que atacaban a los que transgredían las leyes. Las furias que vigilan las leyes de la propiedad privada, cuando alguien cuestiona, cuando hay investigación científica libre sobre la propiedad privada, las furias atacan y se despiertan los sentimientos más ruines, más bajos que puede albergar el corazón humano. Este fue el caso con esta mujer, ¿no? Aquí, yo creo que el dato clave es que lo que se muestra en su reconstrucción de cómo estaba construida la sociedad prehispánica, cuando llega Hernán Cortés, y este choque de civilizaciones que ocurrió, es entre una sociedad desarrollada, altamente, sin sensación de la propiedad privada. ¿De la propiedad privada? ¿De la apropiación? Sí. Bueno, yo pienso que este es el problema fundamental. Bueno, en fin, yo me encuentro con que hay esto, me comunica con él. Tardaron muchos meses en resolverme, hasta que yo les dije, miren, yo pago todo. Se los hago gratis y les regalo ejemplares, no hay problema, yo me encargo de todo. Muy bien, ahora, entonces sí, aún así tardaron. Finalmente sale el libro, se publica. Cuando se publica el libro, antes ya se había publicado. Yo descubrí la edición del INER, de la edición crítica de las cartas de relación. Yo me comunico con Felipe Ávila, le digo, oye, es muy importante esto, te propongo que hagamos una presentación. Y la hicimos en 2022. En esa presentación se comenta aquel libro, la edición crítica de las cartas de relación. Y lo que viene como apéndice en ese libro son las intervenciones en esa presentación. Es una semblanza de quien se veía de Guzmán, una descripción de la obra, aquella obra, su importancia y su historia. Y el significado del hecho de que hasta la fecha se ha desconocido en la historiografía mexicana. Entiendo que ya se nos acabó el... Ah, ok. Bueno, entonces, ese es el apéndice. Aquí en esta edición yo procuré darle mucho peso a aquella obra, invitar a la gente. La obra está accesible gratuitamente. Y es una obra que debe conocerse. Y si se conoce, mira, vamos a descubrir muchísimo. Sí, además, digo, efectivamente, entre el tiempo en que ella lo hizo, lo escribió y se guardó, y el año en que se saca esta edición en PDF, pues hay estudios sobre Cortés, sobre las cartas de relación, etc. Está la biografía de José Luis Martínez, hay muchas otras cosas. Además de esta polémica, que algún día platicaremos tú y yo sobre este asunto, porque es un asunto más largo. Yo tengo mi propia y particular idea. Pero sí recuerdo una frase de un escritor colombiano, Pablo Montoya, que dice que finalmente la conquista fue el fenómeno que ocupó a las mentes más brillantes del siglo XVI. Desde el mismo rey hasta las casas, hasta Debrí, todo mundo estaba preocupado y ocupado con el asunto de la conquista, desde el punto de vista del cristianismo, de los dos mundos cristianos que ya para entonces había, que es el católico y el protestante. Y dice Pablo Montoya, se trata del choque de dos civilizaciones que nunca debieron haberse encontrado, porque son totalmente distintas. Y cambiaron al mundo, todo. Claro. Es decir, el oro y plata de América vino a empobrecer a la gente en Europa y que causó guerras allá. Claro. Y acá lo mismo, acá acabó siendo, terminándose ese mundo y comenzando otro. Exacto. Por eso es importante leer un libro como este. Claro. Y yo te lo agradezco mucho y creo que vamos a tener por ahí alguna otra plática en el otro programa de Radio INAH, que se llama Somos Nuestra Memoria. Y vamos a platicar un poco más sobre, no sobre, tanto sobre lo de Ixcateopan, eso ya lo podemos tocar en su momento, que sigue siendo muy polémico y rasposo. Pero sí, digamos, reivindicar esta visión crítica y leer esta edición, tanto la que tú acabas de sacar de la visión crítica de la historia y la conquista de México-Tenochtitlán, como las cartas de relación de mano de Euralia Guzmán. Claro. Y yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dado esta tarde. Claro. Y sí, invitar, la invitación que tú nos has hecho, invitar a la gente que nos está escuchando, que se meta a la página del INERM, pero también que consiga tu libro. Sí. Que lean lo que tú, con tanto trabajo, has sacado. Y, pues aquí lo pueden ver en la Feria del Libro, y creo que nos va a ampliar el horizonte del conocimiento que siempre hemos tenido un poco sesgado. Muchas gracias, David. Al contrario. Y quisiera dar por terminado, entonces, este programa de INA en Movimiento, con la participación de Ana Galicia en la coordinación de difusión, a Gabriela Marentes en Radio INA, la cabeza de Radio INA, a Emanuel Morales en la edición, Jerónimo Cuevas, a Mauro y a Caña, en la edición, grabación y edición de este programa. Yo soy Salvador Rueda. Buenas tardes. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Instituto Nacional de Antropología y Historia Instituto Nacional de Antropología y Historia